Nos encontramos en el Cerro La Mía, importante lugar en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, esta vez con el señor Humberto Vila Brioso, de la Asociación de Pueblos Organizados y de Organismos del Perú, Apoyo a Perú. Señor Humberto Vila, el problema de este sector es el problema de que le faltan los servicios básicos como agua y desagüe. El año 2007 ingresó el alcalde Freddy Ternero Corrales y prometió a este pueblo que iba a avisar su plano. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? ¿Se ha cumplido esa promesa o sigue todavía esa promesa en el recuerdo de los pobladores? Claro, es una promesa que él en su primera campaña hizo acá en Cerro La Mía, palpitación de planos. Pero claro, está que no ha cumplido por los requerimientos de los dirigentes y de la profesión en general de Cerro La Mía. Y eso ha facilitado de no tener acceso a programas sociales como Agua para Todos, Muro de Contención, Escaleras y Tito de Propiedad. ¿A qué se debe que la Municipalidad de San Martín de Porres, encabezado por el alcalde Freddy Ternero, no cumple con esa promesa? ¿Cuáles son las objeciones, cuáles son las observaciones que tiene con los asentamientos humanos? Que son 27, pero son 12 asentamientos humanos que necesitan la avisación de planos. Bueno, la gerencia de salud urbano aduce que ellos están en zona de riesgo. Es muy cierto, están en zona de riesgo, pero lo que deben saber ellos es que tanto la agencia de defensa civil de San Martín y la agencia civil de Lima están haciendo informes de zona de riesgo y acá en Cerro La Mía se ha hecho un trabajo de asesoramiento por parte de la Municipalidad de Lima. En todo caso, ellos deben saber y deben entender que ya no están al 20% de zona de riesgo, ya están al 80%. Entonces, eso quiere decir que la Municipalidad ahora tiene que usar los planos. Los dirigentes de Cerro La Mía en sí están indignados. ¿Por qué? Porque cuando presentan las observaciones, las usanan y vuelven nuevamente a observarlas y así están todo el año. En el 2012, año pasado, han estado todo el año susanando, observando, susanando, observando y hasta ahora nada, no hay una solución por parte de la agencia de desarrollo urbano. Por otro lado, la gerenta de desarrollo urbano, la arquitecta Carmen Machicao, ¿ustedes han conversado con ella y han podido llegar a un acuerdo para que se pueda solucionar este problema lo antes posible? Los dirigentes de los asesoramientos urbanos sí se han acercado a ella, no solamente a ella, también al alcalde, en las sesiones de consejo, por ejemplo, el señor regidor Jorge Comehuete siempre ha reclamado por ellos para que lo viesen los planos, pero creo que hacen oídos sordos porque hasta ahorita no le pueden pisar los planos. Ya ha habido un acercamiento, tanto a los dirigentes con Carmen Machicao, que es la gerenta de desarrollo urbano, pero hasta ahora no hay nada, no hay una decisión política del señor Alfredo Tamero para poder ellos tener su licencia de plano. El clamor del pueblo también se ha ido acrecentando y ustedes han tenido varias movilizaciones, las poblaciones han salido a las calles a protestar y han ido a la municipalidad de San Martín en varias ocasiones el año pasado. Sí, es cierto, siempre ellos se reúnen, los dirigentes que están en el proyecto hago para todos, se reúnen siempre y bueno, y la queja de ellos siempre es que la municipalidad le pone trabas para la decisión del plano. Ellos en su momento han decidido, los dirigentes y pobladores, han decidido hacer marchas a la municipalidad y esa ha sido una decisión de ellos, del dirigente del pueblo de Tresor Ramírez. Este, ya en dos oportunidades han hecho marchas al municipio, solamente en esa situación o en esa ocasión, solamente han estado dando al Servicio Humano Jardín en la milla, pero a lo demás todavía no. Se cree que el alcalde Freddy Ternero va a utilizar políticamente estos bolsones de reclamo en su debido momento, parece que lo tuviera una espera, ¿no?, para en un momento dado bajar y dar los planos para utilizarlo políticamente, ¿eso es lo que de repente piensan unos dirigentes? Yo creo que sí, yo creo que sí, eso se habla acá justamente porque ahora ya está bajando el alcalde Freddy Ternero, está bajando también creo que la regidora Asuyoshi de la municipalidad de San Martín de Porres, y bueno, lo que ellos quieren es que ya de una vez se decida y que el alcalde tenga una decisión política de visar en los planos y no esperar la campaña, ¿no? ¿Su palabra final es para este pueblo, no?, luchador, pujante, que es el asentamiento en manos del Cerro La Mía? Bueno, yo quiero esta palabra dedicarle al alcalde Freddy Ternero. Yo creo que él como alcalde, pues, debe tomar esa decisión política de visar en los planos, porque acá la gente, el pueblo de Cerro La Mía, están haciendo propias escaleras, están haciendo, están chicoteando las pircas para poder al menos ablandar un poco el informe de Zona de Riego, tanto de San Martín de Porres como de Lima. Y yo quiero también decirle al alcalde de que yo soy un dirigente, un dirigente social, de la cual si yo estoy acá en el Cerro La Mía, no estoy porque yo quiero o porque me da la gana, como se dice, de venir acá y dividir a la gente. No, yo estoy trabajando con varios dirigentes reconocidos por la Municipalidad de Martín de Porres, de la cual me faculta porque yo soy llamado por ellos. A mí me llaman ellos en cada momento, me llaman para tener reuniones domingo a domingo. Yo acá prácticamente estoy trabajando con ellos para no solamente acceder al plano visado, sino también para que ellos tengan y trabajen duro por lo que es el agua, la titulación, las escaleras, el humo de contención. Pero sin el plano visado, señor alcalde de Ferreri Tanero, yo creo que esto no va a poder dar resultado. Muchas gracias, señor Vila.